Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial en el que vamos a crear el rig de un brazo y le vamos a añadir la opción de estirar para ello vamos a empezar creando vamos a la vista top y vamos a crear huesos, seleccionamos la herramienta de huesos y vamos para crear el hueso del hombro el codo, la muñeca y vamos a hacer como el de la mano ahora que lo tenemos, vamos a crear el ICA este tercer botón, hacemos doble clic y muy importante que current solver esté de forma plana plane, rotate plane solver estamos asegurados de que está pinchamos encima con el botón izquierdo del hueso del hombro y después el de la muñeca bien, vemos como se ha creado el ICA handle bien, que si lo movemos, vemos como ya funciona nuestro brazo vamos a hacerle un controlador a este ICA para poder moverlo mejor seleccionamos un NUR CIRCLE y lo vamos a posicionar en el hueso de la muñeca para ello vamos a activar el IMAN botón de en medio ponemos encima del hueso y se pone el NUR CIRCLE justamente la posición del hueso eso, activamos el IMAN y ahora teniendo seleccionado vamos a cambiar el nombre vamos a control teniendo seleccionado vamos a poner estos valores a cero pero vamos a hacer seleccionándolo botón derecho, freeze esto lo que le estamos indicando es que en esta posición su valor va a ser a cero para el caso de como si lo movemos y ponemos su valor a través de cero y se coloque justo en su sitio ahora vamos a en el Outliner vamos a pinchar en el ICA y con el botón de en medio lo vamos a arrastrar encima del NUR CIRCLE nuestro control de tal manera que cuando lo arrastramos encima se pone dentro se hace hijo y al seleccionar y moverlo estamos viendo el ICA pero tenemos el valor que si podemos hacerlo vuelve a su sitio bien una vez que tenemos esto lo siguiente va a ser crear y al menú CREATE MESURE TOOLS DISTANCE pinchamos a la altura del hombro se crea un locator volvemos a pinchar esta vez a la altura de la muñeca y se genera esto que nos indica la distancia que hay entre el locator 1 al locator 2 si esto lo movemos este valor va cambiando bien lo que nos interesa ahora es hacer que este locator siempre esté en la posición del hombro y el locator 2 siempre esté en la posición de la muñeca para ello vamos a utilizar los constrain los constrain están aquí vamos a utilizar el point constrain point si no lo tenemos es porque tenemos que activar esta opción de origin y utilizar constrain y utilizar constrain vamos a ver vamos a abrir las propiedades y muy importante es tener desactivado el maintain offset esto lo que hace es que el objeto que vamos a añadirle el constrain se vaya a la posición del primer objeto seleccionado vamos a verlo se ve más claro primero seleccionamos el hueso del hombro después pulsando control el locator 1 y le damos aplicar vemos como este segundo objeto que hemos seleccionado se va a la posición del primer objeto seleccionado que en este caso es el hueso si hubiésemos tenido activado el maintain offset puesto el locator se hubiese quedado en su posición el constrain lo que estamos haciendo es que cuando movamos el hueso este siempre vaya a la misma posición el locator donde esté el hueso podemos ver como dentro del locator nos aparece esto que es el constrain point vamos a hacer lo mismo con el otro locator pero esta vez se lo vamos a añadir al IC que teníamos seleccionamos primero el IC después el locator se activa el offset y le damos aplicar y vemos como ahora dentro del locator 2 tenemos nuestro constrain por lo que si seleccionamos el controlador y movemos vemos como nos da nos está dando los valores de la distancia entre el primer locator que está en el hombro y en el segundo locator vamos a posicionarlo en cero y ahora tenemos que empezar con la construcción de los nodos vamos a ventana windows nodo editor vamos a seleccionar el distant dimension y le damos a este icono para que nos enseñe los nodos que contiene este nodo lo vamos a apartar que no lo vamos a utilizar y ahora tenemos que añadir dos nodos para añadir nodos pulsaremos la tecla tab eso es pulsamos y nos aparece un buscador y pondremos condición seleccionamos pulsamos enter y nos aparecerá también buscamos multiply estés bien vamos a conectar ahora estos nodos para ello para conectarlos con el botón izquierdo pulsamos en este círculo de la derecha del nodo dimension nos aparece unos parámetros vamos a indicarle el distance y lo arrastramos hasta la entrada del nodo que es el que es el circulito blanco este es de la izquierda pulsamos botón izquierdo y vamos a seleccionar el input 1 input 1x bien ya se ha conectado ahora lo mismo izquierdo distance distance y vamos a indicarle first term vale ya tenemos estos dos nodos conectados al distance dimensional ahora tenemos que conectar el multiply con el condition para ello vamos a indicarle que la salida del output output x este en la entrada del color if true color if true r bien y ya lo hemos conectado los siguientes por ejemplo seleccionamos el multiply divide hacemos doble clic y se nos abre esta ventana donde cambiaremos opelation en lugar de multiply le ponemos dividir hacemos doble clic en el nodo condition y vamos a cambiar este valor a este bien lo siguiente será ver cuál es la distancia máxima del controlador que hace que se estira el brazo para ello vamos a mover en x y vemos cuando es el punto donde se pone recto el brazo 8.225 bien seleccionamos por ejemplo el condition nos vamos al channel box y vamos a poner ese valor en el second term 8.226 5.226 pero vamos aquí ya nos indica el valor y lo mismo con el de multiply pero este se lo vamos a añadir al input 2x 8.226 vale lo siguiente va a ser abrir la ventana windows generar editor y el connection editor bien aquí vamos a hacer una conexión en el lado izquierdo vamos a seleccionar el nodo condición y vamos a darle al reloj left bien una vez que lo tenemos cargado en el lado derecho lo que vamos a cargar es el hueso del hombro lo que vamos a hacer es conectar del output color el r y aquí le vamos a añadir a conectar perdón con la escala en x bien ya lo tenemos como se ha puesto amarillo esto indica que se ha hecho una conexión vamos a hacer lo mismo seleccionamos condición cargamos otra vez izquierdo pero ahora con el hueso 2 con el de antebrazo la vamos a cargar la vamos a cargar el hueso vale si lo hicieramos low color r buscamos la escala escala en x bien y esto ya como se ha conectado en amarillo en azul bien esto ya lo podemos cerrar esto lo vamos a bajar y esto lo vamos a poner en su posición cera ahora vemos que si cogemos el control de la muñeca y estiramos vemos como se van estirando los huesos y cuando llega al punto que la hemos indicado este dejan de estirarse y se tuercen bien pues ya lo tenemos ahora lo siguiente es añadirle un valor cuando seleccionamos el controlador para indicar cuando queremos que se estire y cuando no entonces vamos a hacer por ejemplo teniendo el controlador seleccionado el channel box le damos edit y le vamos a decir add attribute bien le ponemos el nombre por ejemplo de estirar vamos a poner el nombre que queramos en este caso como le vamos a indicar cuando se estire y cuando no vamos a estirar y le vamos a decir que el valor mínimo sea 0 y el máximo sea 1 y que por defecto esté en valor 0 o sea que esté desactivado ahora mismo simplemente estamos indicando estos valores pero no estamos conectando nada le damos ok y vemos como se ha añadido estirar 0 que era por default bien para conectar cuando se estire cuando no para eso vamos a utilizar otra vez la ventana windows general editor conexión editor pero esta vez a la izquierda vamos a seleccionar el controlador a la izquierda si vamos al final vemos como tenemos este nuestro el nuevo valor que hemos añadido que es estirar y tendremos que indicárselo en el a ver si no recuerdo mal en el locator eh no en el eso 2 en el locator 2 bien lo cargamos a la derecha y buscamos al final no hay que buscar el locator 2 perdón a la derecha eso es y aquí tenemos el ICA handle 1 esto lo que hemos hecho es vamos a conectar los valores que hay en este que hemos quedado de estirar y lo vamos a conectar con los valores del ICA perdón del constraint que es este el ICA handle se pone amarillo bien si todo ha ido bien ahora mismo estirar está en cero por lo tanto no se tiene que escalar que es lo que hemos hecho hemos desactivado el locator por lo tanto el perdón el constraint hemos desactivado el constraint que esto lo que hacía era que se iba a la posición del controlador como se queda aquí pues no se estira vamos a ponerlo a cero ahora si ponemos el valor de estirar a 1 volvemos a activar el constraint por lo tanto ahora ya se estira bien pues esto es todo espero que les haya gustado y no olviden de darle a me gusta o suscribirse en el canal de youtube muy bien hasta el próximo muchas gracias